El aspecto colonial de Granada, las aguas del lago Cocibolca y las actividades turísticas que se desarrollan en esta ciudad son los principales atractivos para los turistas no nacionales. Los turistas se centran principalmente en la región del Pacífico, principalmente en los destinos de Granada, San Juan del Sur, León, pero hemos visto también como el norte ha ido captando un mayor flujo de turistas, Matagalpa, Estelí principalmente, hay muchos que también visitan el Caribe y principalmente Cornelan. En el caso de los centros turísticos que administra el Intur, Granada sigue siendo el centro turístico más visitado, seguido de Pochomil y luego La Boquita. Las autoridades indican que los principales visitantes son de Norteamérica, Centroamérica y Europa. Hemos visto ese incremento, hemos visto también un flujo importante no solo de Estados Unidos sino de Centroamérica. En el caso de Europa lo interesante ha sido ver, bueno, Alemania sigue siendo el principal mercado emisor, seguido del Reino Unido, pero Francia ahora está en tercer lugar, desbancó a España que generalmente estaba en ese tercer lugar. Entonces, si vemos ese dinamismo de la actividad turística, vemos también como se disfruta de esta Nicaragua, no solo los nacionales sino los turistas de otras nacionalidades, así que estamos muy contentos por los resultados hasta ahora. En los últimos siete años, el sector turismo ha aportado a la economía de Nicaragua alrededor de 3.617.3 millones de dólares. Para TV Noticias, Abigail Benavides.